¿Quiénes son los mexicanos secuestrados por los rebeldes hutíes en el Mar Rojo, en Israel? La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que dos mexicanos están entre los 25 tripulantes del buque Galaxy Leader que fue secuestrado por los rebeldes hutíes en el Mar Rojo. Uno de ellos es Arturo Zagarías Mesa, originario del municipio de Mizzatlá, Veracruz. El otro mexicano aún no ha sido identificado, pero se sabe que es un marinero. Ambos hombres trabajaban como tripulantes del Galaxy Leader, un carguero de bandera británica que transportaba carga entre Arabia Saudita e India. Los rebeldes hutíes llegaron a bordo de un helicóptero y se apoderaron del buque. Luego secuestraron a las 25 personas que estaban a bordo, entre ellas los dos mexicanos. La familia de Arturo Zagarías pidió ayuda a las autoridades mexicanas para que lo liberen. María Mesa, la madre del marinero, envió un mensaje a los hutíes para que lo devuelvan sano y salvo. La embajada mexicana en Arabia Saudita está trabajando para obtener información sobre la condición de los dos mexicanos secuestrados. Los rebeldes hutíes son un grupo político y militar chiíta que ha estado luchando contra el gobierno yemení desde el 2015. Son miembros de una rama del Islam chiíta, conocida como zahidismo. Son miembros de una rama del Islam chiíta, conocida como zahidismo.